Plan de Estados Unidos contra Rusia en África viola derecho internacional. Sudáfrica llama a Estados Unidos a desestimar el proyecto de ley sobre combatir las actividades rusas en África, al considerar que viola la ley internacional. La ministra de Asuntos Exteriores sudafricana, Naledi Pandor, dijo en una entrevista que el Congreso de Estados Unidos planea imponer una ley extraterritorial destinada a combatir las actividades rusas en África, lo cual catalogó de inaceptable. La canciller enfatizó que Washington no tiene ningún derecho para considerar esa ley y advirtió de que el Congreso del país norteamericano debe desecharla por violar el derecho internacional. Seguiremos abogando para que ese proyecto de ley se elimine y no pase a ninguna etapa formal, subrayó Pandor en una entrevista con la agencia rusa de noticias Sputnik. Este proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes en abril del año pasado y se encuentra en manos del Senado. Si este plan tiene la luz verde en la Cámara Alta y se convierte en ley, requerirá que el Departamento de Estado de Estados Unidos diseñe una estrategia para contrarrestar la influencia rusa en el continente africano, que incluiría castigos al gobierno sudafricano por ayudar a Rusia en varias áreas, incluida aludir sanciones. En otra parte de sus declaraciones, la ministra recordó que Sudáfrica, socia de Rusia en el grupo BRICS, quiere aumentar el nivel de entrenamiento militar, realizando ejercicios militares conjuntos con las tropas de Rusia, un país militarmente poderoso, destacó. De hecho, Sudáfrica tiene previsto realizar en febrero próximo ejercicios navales conjuntos con las armadas de Rusia y China. En la región de Poltava, personas desconocidas intentaron destruir el Imars ucraniano. En Ucrania, personas desconocidas intentaron hacer estallar Imars. Un grupo de personas desconocidas intentó detonar el sistema de misiles Imars en la región de Poltava de Ucrania, así como sabotear el área de despliegue de los sistemas de defensa aérea S-300. Este es el primer caso conocido de sabotaje contra tales sistemas desde el comienzo del conflicto. Por el momento, se sabe que el ejército ucraniano detuvo en Kremenchuk a un grupo de personas que pretendían sabotear el sistema Imars, presumiblemente. Subirtiendo esto último. Se desconoce cómo se suponía que se implementarían exactamente los planes, sin embargo, este es el primer caso conocido en el que se supone que se comete sabotaje en relación con tales armas. Se informa que la explosión del sistema Imars, así como el área de ubicación de los sistemas de defensa aérea S-300, se suponía que se cometió en el territorio de la región de Poltava. Según los datos preliminares, el movimiento de estos sistemas aquí se lleva a cabo muy abiertamente, que los residentes de Kremenchuk tenían la intención de usar. Según varios informes, fue posible establecer las intenciones de los saboteadores debido a la correspondencia abierta y desprotegida, que fue interceptada por los servicios especiales ucranianos. El momento del ataque con misiles contra un edificio residencial en Dnipro fue captado por la cámara de un DVR de automóvil. Un DVR de automóviles filmó el momento del ataque con misiles contra un edificio residencial en el Dnipro. La cámara del automóvil DVR filmó el momento en que el cohete golpeó un edificio residencial en Dnipro, como resultado de lo cual más de 40 personas murieron y unas 80 más resultaron heridas de diversos tipos. Las imágenes de video indican que el cohete volaba desde una gran altura, de hecho, se sumergía en el edificio. En las imágenes de video, se puede ver que el cohete vuela hacia un edificio de apartamentos casi abruptamente. Los expertos aún no han podido establecer ningún rastro de su desviación de la trayectoria, sin embargo, debido al hecho de que los cuadros de video se dispararon desde una distancia suficientemente larga, no fue posible establecer el tipo de misil. Anteriormente, Alexei Aristovich dijo que según sus propias fuentes, la causa de la derrota del edificio residencial fue la intercepción fallida de un misil de crucero ruso. Esto es confirmado por una serie de cuadros de video, en los que se puede ver que, efectivamente, hubo dos explosiones. Al mismo tiempo, no fue posible establecer qué misil golpeó el edificio residencial. Como resultado de un impacto directo en un edificio residencial en su nivel cuarto-quinto, prácticamente toda la edificación fue destruida. En la región de Odessa encontraron los restos del avión no tripulado derribado Bayraktar TB-2. Los restos de otro avión no tripulado ucraniano Bayraktar TB-2 derribado por Rusia han sido descubiertos. En la región de Odessa, se encontraron los restos del vehículo aéreo no tripulado Bayraktar TB-2 derribado. Aparentemente, el avión no tripulado podría ser derribado por el ejército ruso en la primavera o el verano de 2022, sin embargo, también se encontraron municiones sin explotar Mamele en el sitio, que el ejército ucraniano tuvo que detonar. A pesar de las afirmaciones de los recursos de información ucranianos de que solo se encontró una bomba Mamele corregible en el sitio, otros elementos pertenecientes al avión no tripulado Bayraktar TB-2 se pueden ver en las fotos. Este hecho indica que el avión no tripulado fue derribado por el ejército ruso, y no dejó caer solo una munición corregida. Aparentemente, algunos de los escombros podrían caer al agua, en relación con lo cual fue posible detectar solo unos pocos elementos del dron. Los drones Bayraktar TB-2 no pudieron establecerse con éxito en Ucrania como un medio para atacar, ya que, debido al corto alcance de la destrucción de objetivos con municiones corregidas, se garantiza su ingreso en el aérea de destrucción de los sistemas antiaéreos rusos, por lo que se vuelve imposible su utilización por parte del ejército ucraniano y mercenarios extranjeros. Sin embargo, estos drones resultaron ser medios bastante exitosos para el reconocimiento y el ajuste del trabajo de artillería, ya que, gracias a un potente sistema óptico, pueden registrar visualmente la situación a distancias de hasta 100 kilómetros. Gracias. 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 Gracias.